La felicidad, pero a pesar de lo que digas Tu promesa de ser muy fiel No es fácil vivir sin que no me ha sido ¡Una, pa! En mi vida de enamorarse Y te hago olvidarme Sabremos que tu amor me ha tenido el reino ¡Una, pa! Gracias a ti que me he encontrado Y quieras sentarme Y yo nunca más tendré Regresado ¡Una, pa! ¡Una, pa! ¡Una, pa! ¡Una, pa! En mi vida de enamorarse Y te hago olvidarme ¡Una, pa! ¡Una, pa! ¡Una, pa! ¡Una, pa! ¡Una, pa! Y yo nunca más tendré ¡Gracias!